Bienvenidos a la entrevista para todo Jujuy, en este bloque nos acompaña Gabriela Altamirano de Sol y Arte. Gabriela, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. ¿Cómo se recompone Sol y Arte? Después de la pérdida del negrito Altamirano, la vida continúa y ustedes le dan una continuidad. ¿Cómo se están organizando? Sí, bueno, la verdad que nos costó primero un poquito, un poquito bastante, nos costó, pero la verdad que mi papá siempre decía que los chicos eran una especie de pulmoncito, y la verdad que sí, lo son. En particular me puse a pensar cuando un alumno me decía yo sin Sol y Arte me muero en alguna oportunidad, y eso digamos que nos impulsó para seguir con esta institución, para seguir con este legado, que más que nada es un legado de amor que mi papá nos dejó. Así que bueno, la familia junto a mi hermano decidimos continuar con Sol y Arte. Sol y Arte está desde el 2002, ¿no es cierto? Así es, desde el año 2002. O sea, tu papá una vida dedicada a esto, pero con Sol y Arte es del 2002. Sí, 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 él se jubiló en lo que es la educación especial, y bueno, después decidió conformarse a Sol y Arte, y bueno, y nosotros siempre detrás de él, siempre acompañándolo, porque digamos que él era la cara visible de Sol y Arte, pero atrás de él o a la par, siempre íbamos un gran equipo de trabajo. Y bueno, conjuntamente, con ese gran equipo de trabajo, decidimos nosotros continuar, continuar con los diferentes talleres que veníamos brindando como hasta ahora. Ahora, él era la cara visible, pero la presencia de él tan activa en los chicos tenía evidentemente un impacto grande. ¿Cómo repercutió esto? ¿Cómo toman los chicos esto? Bueno, ellos tienen, no sé cómo decirle, esa particularidad. La verdad que ellos toman la muerte, digamos, de forma diferente quizás a la mía, a la tuya. Obviamente se siente la ausencia cuando ellos entran. Por ejemplo, mi papá era quien recibía a los chicos, era quien despedía a los chicos, él era el que abría la institución, cerraba la institución. Primero sí, a los chicos les costó, les costó bastante, como nos costó a nosotros también, a todos los docentes. Pero nosotros vemos que el día a día ya como que ellos también ya se van acostumbrando, ya es una ausencia obviamente que se siente, se siente y se sentirá siempre. Pero no hubo deserciones, por ejemplo. No, 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 gracias a Dios no, los chicos continúan, es como te decía. Es como desdramatizan un poco más. Exactamente, sí, ellos sí desdramatizan bastante, diría yo, y no les cuesta tanto como nos cuesta a nosotros. Y por ahí nosotros elegimos consolarnos un poco en ellos, refugiarnos un poco en ellos. Y digamos que la tarea cotidiana nos saca un poquito del gran dolor, del gran vacío que dejó mi papá. Ahora es un desafío grande, ¿no? Porque Sol y Arte ha ido, está bien, uno puede recordar lo que pasaba en los cierres, en el Teatro Mítero, por decirte algo, pero de repente también uno acuerda un Sol y Arte en Cosquín, digamos. Digamos que ha ido siendo un desafío cada vez más grande. ¿Cómo le van a dar continuidad a esto? Sí, la verdad que siempre buscábamos esos desafíos y con mi papá, bueno, nosotros siempre decíamos que éramos dos loquitos, porque nosotros dos fuimos los que empezamos, pero digamos esa linda locura se fue sumando gente, se fue sumando gente, se fue sumando gente. Por ejemplo, mi papá este año en el espectáculo, él estuvo hasta cinco minutos antes que terminar el espectáculo y es cuando él se descompensó, digamos, y bueno, y justo, pero llegó a ver ese espectáculo, porque para él eran muy importantes esos espectáculos. Pero yo siempre destaco, más allá de lo profesional que tiene nuestro equipo de trabajo, yo siempre destaco la calidad humana, que creo que es lo principal que necesitamos para trabajar con este tipo de personas. Y yo, bueno, después de lo que ocurrió, todo lo de mi padre, me reuní con este equipo de trabajo y bueno, entonces me siento acompañada, me siento muy acompañada y obviamente que la familia también siempre acompaña. ¿Cuántos chicos tienen? Nosotros estamos trabajando con 60 alumnos, pero digamos con una matrícula muy, con un cupo limitado. Bueno, lamentablemente nos vemos limitado por el espacio físico en el que nosotros damos nuestras clases, porque la demanda es de todos los días, te diría. ¿Y los talleres? ¿Tenés de música, teatro? Claro, sí. La idea era justamente, es mejor dicho, ofrecer otro tipo de actividad a las personas con discapacidad. Por ejemplo, hay jóvenes que a la mañana van a la escuela especial, donde reciben toda la parte de alfabetización, toda la parte terapéutica, y a la tarde reciben otro tipo de actividades, digamos, más recreativas, como ser talleres de música, de teatro, de expresión corporal, de gimnasia, de artes visuales, de instrumentos, artesanías. Además, la idea es que no todo lo que aprenden quede en esas cuatro paredes, sino salir, mostrar y concientizar. Es una forma también de concientizar lo que es la discapacidad y mostrar lo que saben hacer, lo que pueden hacer. Te voy a decir algo que uno percibe que todavía está equivocado y vos me corregís, pero me da la sensación de que más allá de que ustedes enseñan entre las cuatro paredes, como lo definís vos, yo noto una alegría especial cuando ellos lo esteriorizan a esto. O sea, yo cuando miro los rostros a ellos y la forma que ven, no sé, en la fiesta del estudiante, por ejemplo, vos te das cuenta que hay otra situación, es como que sienten un orgullo de exponerlo, ¿no es cierto? Exactamente, y disfrutan lo que hacen. Por ejemplo, ellos, yo lo que veo es que ellos viven el momento, y no nos olvidamos que son personas también que llegan con una autoestima muy baja, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos son personas con una autoestima muy baja, hay chicos que llegan, no sé hacer nada, no sirvo para nada, nadie me quiere, y de repente, no solamente es lo que aprende, sino que es ponerlo, mostrarlo ante un público y recibir esos aplausos, para ellos es fabuloso, imagínate la autoestima por las nubes. La sensación que uno da es que por ahí el entorno familiar le cuesta la motivación, porque ellos también son el efecto de esa motivación que reciben, de enseñar todos los días. También debe ayudar al entorno familiar cuando ven esa motivación de afuera, debe dar una energía distinta. Sí, sí, te diría que en el 90% de los casos la familia acompaña, la familia va a la par nuestra, la familia va a la par de los chicos, son muy pocos los casos de que la familia no acompaña, pero bueno, estamos nosotros. Lo que pasa es que muchas veces una cosa es acompañar, y otra cosa es cuando estimulás de una manera distinta. Así es. O sea, cuando uno ve a los chicos estimulados, te das cuenta en el acto, ¿no? Claro. El distinto nivel de aprendizaje que ellos tienen. Claro, e inclusive te digo más, hay muchos padres que cuando llegaron a la institución recién descubrieron quizás el potencial artístico que tenía el hijo. Antes no se habían dado cuenta. Entonces, bueno, para nosotros, imagínate, es doble orgullo. ¿Cómo sigue Soriarte? Seguimos, seguimos que es lo más importante. Vamos a continuar, por supuesto, con muchos proyectos. Vamos a tratar de no cambiar, digamos, por lo menos en este año, continuar participando en fiestas de los estudiantes, festivales folclóricos, fiesta del teatro también, porque los chicos tienen una pequeña compañía de teatro. Lo importante es que vamos a continuar. Y lo importante para vos, me parece, que este legado que vos decís que recibiste, también es buscar darle una continuidad, ¿no? Conseguir la gente que te acompañe, hacer algo en equipo, cosas de que no existan los imprescindibles y la carga se haga un poco menos pesada también, ¿no? Sí, sí. La verdad que es fundamental, fundamental lo que vos me decís. Bueno, por ahora me siento muy bien acompañada con el equipo de trabajo que tenemos. Ya hace varios años que me vienen acompañando estas personas. Así que, bueno, mi papá se sentía la verdad que muy orgulloso de ellos. Y yo también, yo también me siento muy orgullosa de la gente que me acompaña y me rodea en este camino que emprendimos con mi padre y que, por supuesto, bueno, los hijos vamos a continuar. Gracias. Yo también me siento orgulloso de haber podido contarle a la gente acá en esta entrevista para Todo Jujuy lo que hace Sol y Arte, porque muchos pueden llegar a no conocerlo en su integridad y hoy le hemos dado un poco algo de lo que es la cocina de adentro, ¿no? De cómo se trabaja para esto que por ahí los chicos ven en alguna expresión artística o cultural. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima vez que nos convoquen las entrevistas para Todo Jujuy.